Tierra vacía de promesas y misterios Y aunque nunca sepas si te irás primero Vas a ser vos el que robe el fuego Te llevan y veo por debajo de tus pies Te llevan a tocarnos y no podés Todas las medidas y las coordenadas Serán viento, serán polvo, serán nada Quedarán canciones, corazas y secretas La impresión hermosa de tu noche quieta Siguiendo poder, por debajo de tus pies No te animas a rozar el fin aquel El fuego que es sellado debajo de tus pies Seré muy bien, a salvarte otra vez 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 Gracias.